Sí, encontré la beta culpa a usted, Claudia, que me manda esos videos virales y esta columna tiene que ver solamente con lo que usted me recomendó y bueno, nada, a partir de ahí empezaron a jugar, yo creo que ya en su celular deben tener la consigna del día les deben haber mandado ¿Dónde habrá quedado, no? Después de todo lo que escribimos de una mañana revolucionada a ver, pero por acá tienen que estar igual sé de qué se trata, por supuesto Le voy contando un poco y quiero que ustedes me cuenten a mí también, ¿qué son Sofía los videos virales? Vos que sos la más joven del grupo Sí, yo te digo, los videos virales son aquellos que están en los celulares de todo el mundo que se ponen como si fuese de moda y les llegan a todo el mundo y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, por qué se expanden Perfecto Kufner, ¿usted alguna vez fue parte de un viral? ¿De un viral? Sí, sí, alguna frase viral dije alguna vez Bien Muy bien Claudia ¿Algún relato? Ah, algún relato, claro Claudia, ¿usted cuál cree que fue la estrella de esta cuarentena? La estrella de esta cuarentena No sé por qué me parece que se van Bueno, de los videos virales creo que uno fue el de los muchachos que llevaban el ataúd Muy bien, muy bien Hasta un punto de Chicos, ya está Ya está Ya está, ya fue, basta Cuando excede el video ese y se empieza a reutilizar el audio para doscientas cosas más y toma significado por sí solo También eso hace parte de que de un viral pase a ser un meme también Sí Porque no es lo mismo un meme que viral No, claro Ahora, no, ahora hablando de memes ¿Hay memes virales? Claro, el del negro es un meme viral El de los negros que van bailando con el ataúd ¿Por qué? Se reconvierte el significado y toma un significante diferente fuera de eso ¡Eso! ¡Filoso! ¿Cómo vino el video? Bueno Ahora se hizo viral un video de una pareja celebrando el aniversario en la India y viene el mono y se le roba la torta y se va un mono en el bosque Eso es el viral de este día que es hermoso miren el sol que está saliendo en nuestra mañana El mono se captura la torta digamos Se va con la torta Otro de los virales que se hizo y es muy pero muy reconocido son los videos de neutro con situaciones cotidianas que ya habían sido virales Por ejemplo Caruso Lombardi Acá entran mis grandes amigos los doblajistas Nosotros conocemos a muchísimos muchísimos pero muchísimos personajes de la televisión a través de las voces de las personas que hacen el doblaje Por ejemplo la voz de Homero Simpson es Humberto Vélez y todos conocemos la voz en español y cuando lo escuchamos en inglés nos resulta súper pero súper raro O también Humberto Vélez fue la voz de Winnie Pooh hay un montón de cosas El Tata Jorge Arbizu que era uno de los más importantes que fue como la voz de los Lona y Tún de lo que es Bad Bunny el Pato Lucas el Gallo Claudio el Pájaro Loco Pedro Picapiedra Popeye todas las voces en una sola persona y lo más importante de esto o lo más raro es que a veces tenemos la voz de un actor estadounidense o inglés en una voz que no es de él que no es no claro y como nosotros generamos o hacemos una perspectiva de esa de esa de esa personalidad es con la voz de otro por eso los actores de Hollywood deciden quién va a ser su voz en los diferentes idiomas y casi siempre es la misma voz a lo largo de toda su carrera o lo que dure ahora quieren escuchar al autor a un amigo de lo que fueron creo para mí los audios más virales de esta cuarentena porque hay gente detrás de todos estos videos ¿qué es esto? a ver ¿qué tenés? yo les voy a presentar a un amigo a partir de ahora hola ¿qué tal? ¿cómo están? soy Santiago Mañone soy profesor de química y también soy actor de doblaje hago videos de doblaje doblando situaciones argentinas en doblaje neutro o latino y pueden encontrarlas en mi instagram arroba vegeta tributo la idea nace de un video que me pasó mi madre en el que doblaban al conocido trambólico en doblaje neutro y dije uy yo tengo que agarrar esta idea tengo que intentar hacer algo y así arranqué arranqué con el inimputable disparaste todo el cargador al sujeto bailas encima de él lo orinas con lo cual demostrarás tu estado de locura y de inconsciencia temporal ¿entiendes? además tomas una buena botella de whisky consumes media botella y consumes sustancias alucinógenas también y así irás al juzgado no podrán condenarte en diez días sales para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal me explico además tenés que tener una botella de chivas regal a mano te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína papoteate y vas al juzgado así sos inimputable hermano después hice uno de Ricardo Ford a mi padre y no trabajé ¿cuál es tu problema con eso? ¿cuál es tu problema con eso? nunca trabajaste ¿cuál es tu problema con eso? ¿cuál es tu problema con eso? ¿cuál es tu problema? ¿qué tenés bronca? porque me lo dejó a mí que había hecho problema hice el de Maradona el de el de Maradona con Toti Pazman por mi situación en el seleccionado aquí Diego soy Juan Carlos Pazman estamos en vivo para América 24 y tú también Pazman revisan tu interior yo yo en verdad no puedo creer no, no quiero dejarlo dicho haz la pregunta y algún día nos encontraremos cuando quieras cuando gustes ¿no puedo criticarte? sí pero no con mala calidad láctea por el momento a mí en la selección Diego aquí Juan Carlos Pazman estamos en vivo para América 24 vos también Pazman vos también la tenés adentro y seguí haciendo un par más hasta que con el de Samid contra Mauro Viale fue que explotó todo usted no puede proferir esas palabras no puede afirmar esa calamidad nos conocemos no, usted no puede decirlo nos conocemos usted debe arrepentirse de lo que dijo no, no voy a arrepentirme muestre arrepentimiento porque yo no efectué tales acciones ¿cómo te acuerdas? ya seas agraviado Juan Dino Samita cuando me di cuenta que los videos estaban viralizados lo primero que se me pasó por la cabeza es bueno tengo que seguir practicando foniatría tengo que seguir con esto este va a haber una mayor responsabilidad en cuanto al contenido que suba entonces quiero subir cosas copadas cosas que me sigan divirtiendo a mí que bueno yo agradezco que lo que hago guste en este momento mundial tan delicado y particular es lindo que me digan me alegraste un rato de la cuarentena porque esto también me la alegra un rato a mí así que yo estoy muy agradecido con todos los que escriben y bueno gracias es todo lo que puedo decir gracias que placente me succione un testículo se cruza placente es un cobarde es un gallina se negó a jugar por su perpetuo dolor de rodilla ¿entiendes? y ahora llora y es televisado muy satisfecho porque seguirá percibiendo haberes ya no hablaré más vamos a jugar y conservaremos la categoría aunque todos busquen falangearnos el recto evitaremos el descenso puedes estar seguro aunque se presenten escoyos y los referís oigan música cordobesa aunque hagan lo que sea ten la certeza de que lo vamos a lograr y lo voy a demostrar Richard a mi placente que me chupe un huevo se cruzó placente es un cagón es un cagón que no quiso jugar porque siempre lo debía a la rodilla Gustavo, Sofía, Claudia gracias por este momento y les voy a dejar algunas pequeñas claves para hablar en neutro todo lo que tienen que hacer es cambiar las ye por yes por ejemplo llaves lluvia llovizna y las s pronunciarlas todas no como nuestro español rioplatense que nosotros absorbemos las s sino pronunciarlas en vez de las moscas las moscas hay una pequeña diferencia practiquen el neutro el doblaje se practica son técnicas este que se enseñan se practican así que el que quiera hacer doblaje mucha práctica mucho esfuerzo constante siempre y seguro saldrá muchas gracias santiago el hombre detrás de los de los videos del querido totipazman que es revisar en tu interior es buenísimo revisar en tu interior es hermoso y una opinión con mala calidad láctea eso es muy fuerte llevado al neutro para que el mundo entienda y yo pensé que solo era cuestión de medias y calcetines no 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 supera todo eso y llega a cosas increíbles vamos a tener un estreno en este programa hoy que va a salir al mediodía lo armamos ayer con Santiago pero antes queríamos que ustedes le den un contexto a todo esto que le den una actuación que actúen más que nada poneme el audio de Bilardo ¿se acuerdan? Get Gatoray este es el audio original tomen nota porque cada uno de ustedes tiene un personaje yo no sé si encontraron el guión en su celular y lo vamos a recrear en neutro aquí en puede pasar a ver escuchemos escuchemos Carlos ¿y esto? ¿por qué motivo es? Es espectáculo tranquilo me siento acá ¿ingreso de bebidas alcohólicas? no no señorita tengo 50 años de cancha no tiene bebidas alcohólicas señorita tiene Gatoray tiene Gatoray bien bueno esta es la tarea del día Gustavo ¿cómo se ve como Bilardo? ¿cómo es el acrobata? perdón doctor perdón perdón Carlos no me merece tenemos a la jueza y tenemos a el periodista sí bien ¿están ya adaptaron el guión todo? ¿lo podemos arrancar? Gustavo no quiero estar preparado para hacer esto pero dale te voy a decir algo a mí conmigo todavía no arreglaron el cachet pero lo podemos llegar a hacer igual de prueba copa 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 opa porque viste que estás muy cerca opa opa bueno a ver vamos a probarlo y dale yo los dejo a ustedes es todo de ustedes esto yo no me voy a meter no voy a cambiar palabras y tener en cuenta la ayuda a memoria recién de nuestro amigo la gente que está en su casa escuchando este programa yo no voy a entregar mi carrera sino más y que la dejo para ustedes por favor ¿por qué la dignidad? ¿por qué siempre juego la dignidad? me gustaría me gustaría copa que digas 1-2-3 acción 1-2-3 grabando Carlos ¿y esto por qué motivo es? show vamos a ver show tranquilo no puede profesor no está permitido el ingreso al campo de juego señorita yo tengo 50 años de estadio no tiene bebida alcohólica señorita tiene producto energizante no está permitido profesor vamos a ir otra vez vamos a ir otra vez no no yo no repito yo no repito no no yo tengo una pasada nada más no este es un papel no Martín Fierro para mí chicos no va de hueso Sofía por favor no tenés razón pero me tocó arrancar es muy difícil está para doblaje Villapur está para doblaje Claudia me saco el sobrero no no lo de Claudia impresionante me sorprendió me sorprendió el tono neutro está para un dibujito está para para un un dibujito animado Gustavo no la voz bien logrado bien logrado me costó mucho me costó mucho entrar en ritmo si usted no arrancó nunca Sofía no arrancó nunca pero lo podemos hacer una vez más tenés que decir tres palabras ya lo sé ya lo sé esta sale bien hagámoslo una vez más vamos a hacer la que sale al aire solo la parte de Sofía a ver Sofía cómo harías tu parte de nuevo yo después la corto y la pego ok perdona Carlos voy eh Carlos y esto por qué motivo es bien mejoró mejoró te digo me salió me salió no quiero hacer no voy a hacer declaraciones no me pareció tan continental me pareció más pero anímate anímate Gustavo anímate a hacerlo tú puedes vamos Gustavo Carlos y esto por qué motivo es es una oportunidad una oportunidad única que tienes tienes aquí al dial está todo el oyente bien bueno vamos qué va a estar en privado chicos no sé yo no puedo ponerme serio así le estoy poniendo toda la voluntad y llegan mensajes yo les quiero decir una cosa gracias gracias por esto gracias por esto me siento muy halagado por cómo ustedes juegan con la columna espero que a los oyentes también le pase lo mismo y que jueguen con nosotros es tristísimo el nivel de doblaje que están manejando pero nosotros con Santiago ayer armamos la posta de la posta y quiero que escuchen y después analicemos ¿les parece? escuchemos Charles y esto ¿a qué es debido? al espectáculo voy a disfrutarlo en paz ¿cómo haciendo aquí? el ingreso de bebidas alcohólicas no por favor a un estadio damisela yo tengo medio siglo no son brebajes alcohólicos damisela es bebida isotónica no tiene bebida alcohólica señorita tiene Gatoray bien este va a ser el lanzamiento de hoy al mediodía son profesionados está bien está bien Carlos ¿y esto a qué se debe? bien Gustavo no es una bebida isotónica claro es una bebida energizante dije yo ¿no? vas a ver ponele claro profesor es un hermoso arte es un hermoso juego el doblaje creo que todos lo tenemos que aprender un poquito que sea para divertirnos y para poder acá le dice Sebastián Schwarzman nuestro locutor uno de los grandes locutores que tenemos en la radio quien nos acompaña todas las mañanas dice esto nosotros lo estudiamos doblaje se estudia locución totalmente los locutores son parte de eso ¿y sabés dónde se estudia y se entrena muchísimo? mirando dibujitos para pibes chicos a ver el otro día mi hija todavía no habla el día que empiece a hablar va a ser un problema pero mi hija todavía no habla pero mi primo tiene una nena un poquito más grande le dijo el otro día esta mazorca está deliciosa y la miro le dijo está tirando mucha tele mucha pepa pero pasa mucho los chicos pasan mucho y ahí todos los próceres de la semana pasada se tiraron en el barranco se tiraron todo no puede ser esto pero bueno si mirás dibujitos animados usan el ordenador no usan la computadora claro viene santa el pastel el pastel bueno esto fue todo le agradecemos a Santiago Magnole que nos dio también gracias Santi la charla técnica se puede decir y nos contó un poco el detrás de los virales hay que tener en cuenta algo y déjenme terminar como siempre con un mensaje que cambie la vida de la gente que detrás de un viral detrás de un video en internet siempre hay una persona hay una familia y hay un montón de gente que se siente afectada hay que tener cuidado con lo que compartimos cuidado con lo que decimos y comentamos hiciste llorar Pablo te mando un abrazo grande gracias gracias copa buena semana música en la mañana eso nos puede pasar ya volvemos con el final